Justamente en este mes de agosto vence el cronograma que nosotros habíamos previsto en la gerencia de Vialidad y Transporte justamente para tener la primera propuesta del nuevo plan regulador. Justamente el día de ayer tuve una reunión con el equipo técnico de esta gerencia y me informan que ya la propuesta para el plan regulador está avanzada en un 85%. Esto quiere decir que yo estimo que a finales de este mes de agosto ya debe estar la propuesta lista para iniciar ya el proceso de socialización con los involucrados directos que en este caso son los transportistas para que puedan hacer llegar sus sugerencias, para que puedan hacer llegar sus inquietudes también y poder enriquecer este documento y sacar un documento que sea, si bien no aprobado quizá por consenso porque el tema es bastante sensible, pero sí por lo menos debidamente socializado y que sea un documento de fácil aplicación y de fácil ejecución. ¿Cuáles son los principales cambios que se vienen en transporte y de acuerdo al avance que usted ha recibido? Básicamente es un tema que lo venimos trabajando también de manera paralela con el reordenamiento de la circulación de los vehículos menores, vale decir los mototaxis, también el reordenamiento de la circulación del servicio de transporte regular, las combis, las cúster, los microbuses, ¿no? Porque tenemos una capacidad limitada en lo que se refiere a las vías, a las vías físicas con las que cuenta la ciudad, sobre todo en el centro que son vías bastante reducidas, bastante angostas, en donde no podemos seguir con la circulación, por ejemplo, de muchas líneas por una o dos vías principales de nuestra ciudad. ¿Había un cambio de ruta? Cambio, más que de las rutas, cambio de la circulación de los vehículos, ¿no? No durante todo el trayecto, pero sí en un tramo definitivamente, porque, repito, nuestras calles no están preparadas para una circulación masiva, ni siquiera de vehículos menores, más restringido la circulación, no solamente de vehículos menores, sino también de los vehículos de transporte regular, centro histórico. Ya está en pleno proceso, está en pleno proceso la ejecución de la obra del Mercado Zonal Sur, que ya es una realidad prácticamente, ya estamos firmando los convenios necesarios, así como también la renovación, el mejoramiento de pistas y veredas del centro histórico de nuestra ciudad, así como también el alcantarillado o el desagüe pluvial también del centro histórico. Estamos hablando también de la ejecución del tramo 2 y 4 de la vía de evitamiento, ¿no? Que también ya lo estamos sacando como obras por impuestos, y un nuevo paquete de instituciones educativas que también va a estar a cargo del banco de crédito, que justamente el día de mañana nos vamos a reunir con los funcionarios para definir ya cuáles de todo el paquete que nosotros le hemos presentado van a ejecutar ellos por un monto sumado de 20 millones de soles. El Mercado Zonal Sur tiene un presupuesto de 21 millones de soles, va a estar ubicado en la salida a Huacariz, en la zona donde ahora está funcionando una escuela de choferes, es el norteño, ese terreno es de propiedad municipal, ahí se va a desarrollar este proyecto y va a ser financiado por, no una empresa, sino por un grupo de empresas que se han unido para financiar esta obra. Básicamente son empresas mineras. ¿Ya se firmó el convenio y ya está en...? El día jueves estoy viajando a la ciudad de Lima, el jueves por la tarde vamos a firmar el convenio y una vez firmado el convenio vamos a convocar justamente a una conferencia de prensa para poder hacer el lanzamiento oficial.